Mi nombre es Rosa Angélica, soy venezolana y vivo en Ecuador. Solo trabajo medio tiempo porque atiendo a mi hijo con autismo. Mi esposo se dedica a la construcción. Aunque ganamos un sueldo, no es suficiente, porque tenemos tres hijos y debemos cubrir las necesidades especiales del mayor, quien requiere medicamentos, terapia y suplementos para tratar su desnutrición, ya que por su condición no come. A veces no llegamos a fin de mes y necesitamos apoyo. Para personas como tú, existe la plataforma R4B, conformada por cerca de 250 socios que unen fuerzas para atender las necesidades de las personas refugiadas y migrantes y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe. Para ello, los socios identifican anualmente quiénes son las personas más vulnerables y cuáles son sus necesidades más apremiantes. ¿Y cómo lo hacen? Primero, determinan que las personas con necesidades, PIN por sus siglas en inglés, son aquellas que carecen de bienes y servicios que son esenciales para su supervivencia, bienestar y desarrollo, como agua potable, atención médica, oportunidades de empleo o seguridad, y que no pueden suplir sus necesidades sin asistencia adicional. Estos bienes y servicios, al ser esenciales, deberían garantizarse. Por esa razón, para la plataforma R4B, carecer de hechos es una privación. ¿Cómo se mide eso? La plataforma R4B se basa en una metodología llamada Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, que identifica a las personas con más privaciones, teniendo en cuenta los múltiples factores que afectan la calidad de vida de las personas. Claro, a nosotros nos afectan diferentes factores, como los costos de atención en salud y la ausencia de una red de apoyo, por encontrarnos lejos de nuestro país. Exacto, por medio de esta metodología es posible identificar quién tiene necesidades desde un punto de vista integral, cuáles son esas necesidades que se pueden experimentar de manera simultánea, de qué manera impactan las privaciones de una persona a los demás miembros de ese hogar. ¿Cómo se pone en práctica esta metodología? Esta metodología tiene en cuenta las privaciones de las personas con base en nueve áreas temáticas, conocidas como sectores y subsectores, que conforman la respuesta de la plataforma R4B. Cada uno de estos sectores, con el apoyo de expertos en manejo de información en el terreno, define los indicadores para identificar las privaciones de las personas. Espera, más despacio. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el sector de integración definió el indicador porcentaje de personas en desempleo. Con base en ese indicador, los socios de R4B se acercan a personas como Rosa Angélica y le preguntan a qué actividad dedicó la mayor parte de su tiempo durante la última semana. Como este indicador, hay muchos otros, con los cuales se formula una encuesta que responden personas refugiadas y migrantes en los distintos países de la región. Con base en sus respuestas, se empieza a medir quiénes tienen más privaciones y son más vulnerables. Cada sector que representa una de las nueve dimensiones o perspectivas de una persona con necesidad tiene un valor determinado por varios indicadores. Todos los sectores tienen la misma relevancia y en esa medida un mismo porcentaje, un noveno, un 11,11%. Pero el peso de cada uno de los componentes de un sector, es decir, de sus indicadores, depende de cuántos de estos indicadores haya en cada sector. En el caso de integración, al ser cuatro indicadores, cada indicador pesa 25% dentro del porcentaje global del sector, lo que equivale a un 2,78% del valor total. Cada indicador también tiene un umbral, conocido como punto de corte, que permite establecer si el hogar se considera privado o no. Cuando la persona tiene una privación, se le asigna un 1 y cuando no, un 0. Luego de terminar estos puntos de corte para identificar las privaciones, éstas se multiplican por el porcentaje o peso correspondiente a cada indicador. Si al sumar los valores ponderados para cada uno de los indicadores en los diferentes sectores, el puntaje total de cada persona es superior al 33%, ésta pasa a ser parte de las personas con necesidades identificadas por la plataforma en su medición intersectorial. ¿Y cómo saben cuántas son las personas con necesidades en cada sector? Una persona hace parte del PIN de un sector cuando, además de estar incluida en el PIN intersectorial, tiene al menos una privación en alguno de los indicadores del sector. Es un proceso complejo que requiere el tiempo y el trabajo de muchas personas. Es indispensable. Sí, porque le permite a R4B conocer de manera precisa, sin establecer indicadores y pesos arbitrarios, las necesidades de las personas refugiadas inmigrantes y de sus comunidades de acogida en la región. Priorizar a las personas más vulnerables. Asegurar que cada sector contribuya de la misma forma al cálculo del PIN intersectorial. Tener flexibilidad para hacer ajustes con base en otras fuentes de información. Planear una respuesta efectiva y eficiente ajustada a las necesidades identificadas. Comparar datos entre países y regiones y, a lo largo del tiempo, para dibujar un panorama claro de la situación y así orientar de manera adecuada a los gobiernos y a la comunidad de respuesta en su trabajo por asistir a las personas refugiadas inmigrantes y destinar recursos a donde realmente se necesitan. ¡Qué interesante! ¿Dónde puedo encontrar más información? Para más información, consulta la pestaña de Recursos Clave en la página web de R4B, www.r4b.info.